Hola, buenos días, aquí estamos con nuestro espacio saludable de hoy. Hoy os quería comentar un poquito la clave para luchar contra los virus, cómo podemos reforzar nuestras defensas. Ahora en esta época del año en la que empieza el otoño, bueno ya ha empezado, y entonces es cuando aparecen estos enemigos que quieren luchar contra nuestro sistema inmune, como son los virus y las bacterias, entonces cómo podemos reforzar y fortalecer nuestro sistema inmune, que va a ser quien se ocupe de defendernos ante estos microorganismos, para así poder evitar, pues eso es. La gripe, los catarros, la fiebre, las toses y todos estos malestares que son característicos de este momento. Bueno, nada nuevo, nos voy a contar nada mucho más nuevo de otras veces, porque como siempre nos basamos en los tres pilares básicos que deben de un poco, que fundamentan nuestro estilo de vida y el estar bien, lo saludable. Bueno, comentaros el tema primero de la alimentación, va a ser la alimentación, una buena hidratación y el ejercicio físico. Nos dejamos aquí en nuestro estado mental, que también por supuesto forma parte de que tengamos un buen sistema inmune, o sea que nuestras defensas sean buenas. Voy a enumerar los alimentos que son saludables, muy por encima, porque hoy me tenía ganas, ya llevo días que quería comentaros cuatro cosas importantes a la hora de cocinarlos, a la hora de prepararlos antes de cocinarlos, el curso de cocinarlos. Como alimentos, pues bueno, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, agua, qué más, pescado azul, carnes magras y los huevos. Porque tendrán vitamina C y si a la parte también tenemos vitamina D, pues tendremos buenas defensas con esas vitaminas. Que quería comentaros de los alimentos, de los alimentos de las frutas y de las verduras. De las frutas y las verduras tenemos que intentar pelarlas y cortarlas justo antes de que vayamos a usarlas, que vayamos a utilizarlas, ¿sí? No podemos cortar ahí la cebollita, el pimiento, porque así hoy corto un montón ya y lo dejo ya pues para otro sofrito que voy a hacer en otro momento. No, es preferible cortarlas y pelarlas cuando las vayamos a consumir. Eso por un lado. En segundo lugar, no tenemos que echar la verdura al agua hasta que no esté caliente. Hasta que no esté bien caliente, no podemos echar la verdura, esa verdura a cocer. Vale, ¿qué más? Tenemos que intentar cocinar al dente, no tenemos que dejar todo pulverizado, o sea, porque es que al final no nos estamos comiendo nada. Todo esto no lo he mencionado al principio, pero es para que los nutrientes que tienen los alimentos sean al 100%, o sea, al máximo, al máximo por ciento. No debemos dejar la comida a remojo demasiado tiempo. Bueno, voy a poner a remojar antes de cocinarlo. No, pues si lo queremos poner a remojo, queremos lavarlo, lo lavamos rapidito y luego ya lo cortamos y luego ya lo cocinamos. Tenemos que enfriar los alimentos que hemos cocinado cuanto antes mejor. En segundo lugar, tenemos que hidratarnos bien. Hidratarnos bien quiere decir que tenemos que beber mucho líquido, mucho agua durante el día. Para que nuestra mucosa intestinal, que es por donde va seguro entregar estos microorganismos, estas bacterias o estos virus, para que nuestra mucosa intestinal esté bien hidratada. Una mucosa que esté seca e irritada será un poco barrera, ahora poco barrera para que estos microorganismos puedan pasar por ahí. Si nos cuesta beber agua, pues le podemos echar unas gotitas de limón, le podemos echar unas hierbas aromáticas para que tengan otro sabor. Podríamos también tomar alguna infusión en vez de que fuera solo agua, pero tenemos que hidratarnos bien. Y en tercer lugar, tenemos que realizar ejercicio físico. Los leucocitos, que son las células blancas de nuestro organismo, y los anticuerpos, que son nuestras células que nos defienden, agradecen mucho el ejercicio físico, tienen más capacidad, tienen más movimiento. Entonces, actuarán antes ante cualquier proceso ofensivo que pueda recibir nuestro organismo con estos virus o estos bacterias que hemos mencionado. Con lo cual, es aconsejable realizar media hora de actividad física al día. Hay que ponerse las zapatillas, eso es. O sea, ya no es decir, es que el trabajo ando mucho, lo hemos dicho también en otra ocasión. Si no hay forma, si no podemos sacar en nuestro día ni un minuto para eso, vale. Bien, no nos ponemos las zapatillas, pero lo que sí que tendremos que hacer es ir andando o bajar andando en las escaleras en casa, ir al trabajo andando, volver al trabajo andando, bajar la basura y dar la vuelta a la bantara. Esa actividad física, media hora al día, que se puede realizar perfectamente. Bueno, pues estos son nuestros tres consejos para intentar que no nos resfriemos ni que estemos malitos este otoño-invierno, vale. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.